Para ellos, si usted es un señor que tiene una panadería en la calle Martín del Campo, prepárese. En fin, Arturo. Bueno, como sabéis, la palabra amnistía es una palabra griega etimológicamente que es amnestia, que significa sin memoria, no olvido. Entonces, aquí pretenden, es decir, la amnistía lo que hace es borrar los antecedentes penales, las condenas no existen porque no existieron los hechos y no se pueden juzgar a nadie porque no hubo simplemente eso. Es decir, que es una cosa que se borra completamente y que no... Es decir, ¿eso qué significa desde el punto de vista de las consecuencias que tienen de la vertebración o articulación del discurso independentista? Pues que estamos ante un Estado represor, se humilla a la justicia y al Tribunal Supremo, lo cual le interesa mucho a Puigdemont, se persigue en España a la gente por sus ideas políticas y además se avala el giro centrífugo de destrucción del país, de disolución de España. Es decir, y bueno, entonces aquí hay dos conceptos. Por un lado, y la estrategia que está siguiendo el PSOE, que la estrategia del PSOE es en gran parte coincidente con la estrategia de los independentistas. Es decir, por un lado está la desjudialización, que ya la hemos visto, los indultos, la derogación del delito de sedición, y que todas las medidas que pusieron en la anterior legislatura, cuando precisamente en el año 2019 el señor Sánchez dijo que al PP se le había fugado Puigdemont, pero que él lo pondría a disposición de la justicia para que rendiese cuentas y ahora lo quiere convertir... Para que rendiese cuentas ante la justicia. Sí, para que rendiese cuentas él ante la justicia. Ya, ya, ya. Y ahora ese señor al que iba a apresar es ahora mismo el que la baza que tiene para conseguir la investidura. Y luego está el proceso de deslegitimación, que es el que más me importa. Es la deslegitimación del Estado democrático, del Estado democrático que nos hemos dado los españoles. Entonces, significa que no hay delitos políticos y que no hay en España presos políticos. Es decir, hay delitos comunes y presos comunes. Es decir, gente que ha conculcado el ordenamiento constitucional español, que ha ido contra las leyes, que ha puesto en peligro la convivencia y la paz de los españoles. Y ahora mismo lo que pretenden es que nosotros, que no solamente les perdonamos a cambio de nada, porque el señor Puigdemont, además, ayer dijo muy claramente que no renunciaba en absoluto al revés, que se reafirmaba en la vía unilateral y que, es decir, y que al final había un reconocimiento de la legitimidad del 1 de octubre. Es decir, ¿y eso le parece al gobierno con ese cambio, esa tergiversación absoluta del lenguaje? Cuando lo que está en juego, lo que se quiere cambiar al final, es el sujeto, el poseedor, quien tiene la soberanía política en el país, que según el artículo 1 de la Constitución es el conjunto del pueblo español, del que emanan todos los poderes, y sustituirlo a través de una mutación siniestra, a través de una convención o no sé qué, una mutación por un Estado plurinacional o confederal, sin que eso, de alguna forma, que guarde observancia con el procedimiento de revisión constitucional, que lo marca muy claramente la Constitución. La Constitución no tiene cláusula de intangibilidad, es decir, no tiene límites materiales, tú puedes cambiar incluso la unidad y la indivisibilidad de España. Es decir, el concepto de tal, pero necesitas una mayoría parlamentaria y luego que lo respende el pueblo español. Y lo quieren hacer por la puerta de atrás, simplemente, convirtiendo al Tribunal Constitucional en un órgano constituyente. Sí, exactamente. Y estamos dentro de un proceso constituyente en España. Lo dijo la pareja de Merinxer Batet, que paz política descanse. Sí, por eso. Ayer contábamos, y este tipo de detalles son los que te dan la medida de la realidad. Cuando Yolanda Díaz llega al hotel, va a la cafetería y en la cafetería en periodista español. Sí.